Lo decíamos, rutas que empiezan a estar colmadas desde muy temprano, la precaución pertinente porque el asueto y el verano ya están con nosotros. Mucha gente, también muchos pasajeros en la estación de micros de Retiro. Allí estamos en vivo. Juan Carlos Morbiducci, ¿cuál es el panorama a esta hora? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el panorama es de mucho movimiento de gente aquí en la terminal de ómnibus de aquí de Retiro, como ustedes pueden ver y como se preveía. Es realmente importante el movimiento que está determinado fundamentalmente por el asueto de fin de año y también por el inicio de las vacaciones, donde hay que destacar que se incrementó, según distintos informes periodísticos, en un 22% el caudal vehicular hacia los diferentes lugares de nuestro país, en especial los de la costa atlántica. Ayer salieron alrededor de 2.150 micros de esta terminal y se calcula para lo que resta del día un movimiento de unas 2.400 unidades. Realmente intensa, entonces, la concentración de gente aquí, los servicios adicionales de micros que se han puesto, como así también la demanda de pasajes. Respecto del tema seguridad y también el tema de los controles, precisamente a los micros y a los choferes. Nosotros en la próxima entrada vamos a dialogar con gente de la CRNT para que nos comenten precisamente cómo se está trabajando. Ustedes tienen ahí en imagen precisamente los controles que se están realizando, pero reiteramos, es intenso el movimiento aquí en la terminal de ómnibus de aquí de Retiro. Muy bien, Juan Carlos Morbiduchi, estamos volviendo en minutos a la estación de micros de Retiro.